Así es, The Top Comics es orgullosamente mexicano, y digo orgullosamente porque estoy orgulloso de, mmm, las garnachas. Ya sé que ya pasó el día de la independencia en México, se esfumó el olor a tacos y pozole, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes verán este video hasta mucho después, quizá años después. Y mejor aún, sé que no todos ustedes son mexicanos, y cada quien celebra sus fiestas patrias en días diferentes. Por ejemplo, Surinam, digo, ¿alguien recuerda a Surinam, cierto? También es Latinoamérica, ya hablan neerlandés, porque ya saben, Surinam. Entonces, ¿qué rayos? Hagamos este top de superhéroes latinos, no solo aquellos que salen en Marvel y DC Comics, sino de los héroes clásicos de nuestros países. Comencemos. Diablo Con la famosa frase, ¡Hora sí, cabrón! y ¡Ya te chingaste, güey! Diablo se dio a conocer al mundo con su papel en Suicide Squad. Aunque nació en Estados Unidos, Chato Santana tiene padres mexicanos, y con poderes piroquinéticos, su vida cambió cuando accidentalmente mató a su familia. Diablo fue a la cárcel, y luego se unió al escuadrón suicida. Aunque en los cómics no es muy reconocido, gracias a su papel en Suicide Squad, y a su ya famosa frase, ¡Ya te chingaste, güey! Diablo estará siempre en nuestros corazones, como ese monstruo azteca raro de fuego. Porque es latino, ¿entiendes? Y todos los latinos tienen aztecas con fuego. Oye, ¡qué mexicano, yo! Spider-Man 2099 Spider-Man del futuro, conocido como Miguel O'Hara, es otro personaje nacido en Estados Unidos, en Nueva York, pero que gracias a su madre, Conchata O'Hara, sí, no Conchita, Conchata, porque él es del futuro, y aquí les decimos Conchatas a las Conchitas. Pero repito, gracias a su madre Conchata, Miguel tiene sabor latino en sus venas. Siendo uno de los Spider-Man más importantes, Miguel O'Hara vive en un futuro en donde al tratar de reescribir sus genes para dejar de ser adicto a una droga, su cuerpo mutó, otorgándole poderes arácnidos. Este no es el único Spider-Man con sabor latino. Arácnido Jr. sí es un personaje nacido en México. Este tenía un padre luchador conocido como Arácnido, pero tras ser severamente lastimado en una pelea arreglada, su hijo, que había desarrollado poderes arácnidos, adoptaría el alias de Arácnido Jr. para convertirse en el protector de la Ciudad de México, güey. Y hablando de arácnidos latinos, hablemos de Miles Morales, actualmente uno de los Spider-Man más famosos. También nacido en Nueva York, pero con salsa latina corriendo por sus venas, es ya uno de los favoritos de los fans, que tiene sangre puertorriqueña en su cuerpo. Pronto, Miles llegará a la gran pantalla en versión animada, por lo que será el primer Spider-Man latino en estar en cines. Regresando a DC Comics, tenemos a Jaime Reyes, también nacido en Estados Unidos, pero con padres mexicanos. Después de que Ted Kort perdiera en una batalla el avatar del Blue Beetle, Jaime Reyes lo encontraría, convirtiéndolo a él en el portador de esta armadura sentiente que le otorga habilidades superhumanas y cibernéticas. Siendo parte de los Teen Titans y ayudando a la Justice League, Jaime Reyes ha ido escalando en fama. Y cerrando la lista de Marvel y DC, tenemos a Robbie Reyes, más conocido como Ghost Rider, que ya ha tenido una aparición en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero particularmente este Ghost Rider tiene una diferencia con los ya conocidos. Primero, Robbie Reyes era un talentoso mecánico que para tratar de mudarse de vecindaria con su hermano, participa en carreras clandestinas. Pero un cartel intervendría, finalmente matando a Robbie. Su cuerpo sería revivido y poseído por Eli Morrow, un espíritu que lo traería de vuelta a la vida y lo convertiría en Ghost Rider. Robbie Reyes nació en Estados Unidos, pero tiene sangre latina y es uno de los héroes de la venganza que se ha ganado un espacio en recientes años. Pero ahora es momento de ir a Argentina, pelotudo. Porque no todo es DC y Marvel. Aquí tenemos al Cazador, un tipo de Punisher que nació en los 90, un antihéroe mal hablado, vulgar y violento. Y que toma mate porque es argentino. Sencillito, no pasa nada. Este personaje incluso va a tener una película live action hecha y actuada por argentinos, boludo. Y hablando de clásicos, los argentinos tienen unos pequeños superhéroes llamados Hijitus. Datan de finales de los 60 y fueron inmortalizados en una animación. Para muchos, los primeros superhéroes argentinos, basando sus historias en comedia. Sonoman es otro superhéroe muy famoso de Argentina. Un hombre que podía controlar mentalmente las ondas sonoras. Estas habilidades fueron dadas por un científico del planeta Son. Para muchos, uno de los pocos superhéroes con todas sus letras y que incluso, Soda Stereo le dedicó una canción completa. Ahora viajemos a Colombia, parce. Aquí tenemos al Sambo Dende. Un personaje que nació en los cómics y que hoy ya tiene hasta una animación y una serie live action. Con una historia situada en el siglo XVI, Sambo Dende es un nativo que con raíces africanas lucha por la igualdad y contra la injusticia que los colonizadores han esparcido. Ahora es momento de ir a México, güey. El Santo No hay manera de hablar de México sin El Santo y Blue Demon. Particularmente El Santo es considerado el más famoso luchador. Con su interminable número de películas, no había enemigo que se interpusiera entre El Santo y la justicia. Hombres lobos, vampiros, zombies, tú nómbralo. El enmascarado de plata los venció a todos. El Santo es la definición del macho alfa, lomo plateado, panza mamada, brazos de albañil y corazón de león. Fantomas Otro héroe muy conocido en México y Latinoamérica, pero cabe aclarar que es de origen francés. Pero que los mexicanos dijeron, presta pa' la orquesta. Editorial Novaro utilizó al personaje para crear historias propias. Teniendo referencias de la literatura universal, Fantomas era un ladrón justiciero que usaba una máscara blanca para ocultar su identidad. Siendo millonario, este hombre usaba sus habilidades para enfrentar a personajes como el hijo de Hitler o la viuda negra de Taiwán. Fantomas era un héroe culto que usaba versos poéticos de famosos autores. Y es uno de los cómics más longevos con más de tres décadas de publicación desde los 60. Tuvo tanta relevancia el personaje que hasta el reconocido escritor Julio Cortázar publicó una historia del personaje llamada Vampiros Multinacionales. Calimán Nadie tenía menos miedo a salir con licra blanca que Calimán, famoso en México y Centroamérica. Calimán tiene poderes mentales como la hipnosis, proyecciones astrales y la habilidad de muerte fingida. Porque es una habilidad, no critiques. Calimán tiene un look árabe, pero no te confundas, Calimán es mexa. Bueno, es un personaje creado por mexicanos. Originalmente creado como una radionovela, Calimán es un hombre que dedica su cuerpo, alma y abdominales increíbles a combatir el mal. Su origen es desconocido. Algunos creen que incluso viene de las profundidades de la Tierra. Él fue encontrado por un rey que lo hizo heredero del reino de Calimantán. Como dato curioso, Calimán alguna vez se enfrentó contra Galactus y Doctor Doom. Bueno, sus versiones no oficiales. Y sorpresa, Calimán tiene una película y puedes verla si algún día no tienes nada que hacer. No todos son cómics de antaño en México. Ultrapato es un personaje creado por Edgar Delgado, colorista de Marvel Comics que creó desde hace tiempo a un personaje propio. Su nombre es Carlos Bay, un pato que vive en un mundo con animales antropomórficos. Carlos es un pato normal. Bueno, un pato que habla y hace cosas de humano, pero es normal en su mundo. Hasta que un día encuentra unos guantes hechos por una civilización extraterrestre que eventualmente le otorga super habilidades. Con un villano acechando la ciudad, Carlos, ahora como ultrapato, debe de enfrentarlo. Era una historia extremadamente divertida y épica. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Sabemos que no son todos los personajes que hay, pero esta es una selección valiosa sobre superhéroes a lo largo de Latinoamérica. No dudes ponernos en los comentarios qué superhéroe famoso hay que ser del país donde vives. Yo soy Mister X con sombrero, nos vemos en la próxima.